con 37 minutos. ¿Qué le parece si hablamos acerca de las herencias y las deudas? De eso vamos a estar hablando. Henry, ¿cuál te mueres? ¿Qué me vas a dejar? ¿Qué me vas a dejar eso? Te voy a dejar mi colección de películas de cantimblas. Ay, por lo menos no es una deuda. Espero yo que las tengas canceladas todas. Espero que las tengas canceladas todas. Bueno, dos las pagué, una y la pagamos. De eso vamos a estar hablando, acerca de la herencia y las deudas. Y para eso nos acompaña Ana María de Valladares, quien es abogada y coach en finanzas personales. Ana María, qué gusto tenerla aquí nuevamente. Regresó, bienvenida a su casa. Gracias, feliz de retomar y de estar aquí otra vez con ustedes después de esta breve ausencia. Pero sí, ya con todo de regreso. Siempre es grato recibirlos por acá. Y hoy Jorge se quedó trabajando. 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 Muy bien. La herencia y las deudas. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Porque cuando dicen herencia, pues pistillo, me van a dejar casas, carros. ¿Deudas? Sí. Una cosa fundamental para arrancar es el concepto generalizado que tienen las personas de se heredan o no se heredan las deudas. Es decir, una pregunta que siempre sale a la luz. Y la gente no tiene claro, todo el mundo, nadie tiene claro si de verdad las deudas se pueden heredar o no se pueden heredar. Porque incluso nos hemos topado con casos, nos hemos encontrado con situaciones en las que el deudor muere, por ejemplo, y están llamándole a la familia que pague la deuda, que honre la deuda, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, esta es una respuesta a una inquietud bien común. Depende. La respuesta es no siempre. Por ejemplo, ¿cuándo se hereda? Cuando hay algo que heredar. Es decir, la persona que fallece tenía un patrimonio y lo traslada a sus herederos al fallecer, automáticamente haya o no haya un testamento, porque esa es otra circunstancia, si hay o no hay un testamento. Pero si hay deudas de la persona que fallece y hay un patrimonio que se va a heredar, sí, entonces las deudas pasan en todo el haber patrimonial del difunto a los herederos. Ana María, mire, es un tema de verdad complejo con esto que nos acaba de decir. Arranquemos entonces cómo se hace un testamento. Ok, sí. Depende también, porque la ley contempla tres alternativas. Uno, la persona fallece, tiene bienes y no hizo un testamento. Entonces, en ese caso, se tiene que seguir la diligencia de herencia frente a un juez competente de parte de los herederos. Y en ese proceso, en ese proceso es precisamente en donde un juez va a determinar el pago de las deudas que el difunto dejó, dejó patrimonio, dejó, ojo, se heredan derechos, se heredan obligaciones, ahí van las deudas hereditarias, y se heredan bienes. Entonces, se supone que el heredero, y la lógica es esta, el heredero es la continuación del difunto, patrimonialmente hablando. Entonces, si hereda bienes y hereda derechos, hereda también las obligaciones. Pero todo eso se va a dirimir en un tribunal frente a un juez competente, y hay un orden de pago. Espéreme, que vamos a ver lo del testamento. Esto es en el caso de que no hubo un testamento. En el caso de que haya testamento en nuestro país, solo hay dos maneras de hacer testamento. Ambas son solemnes, una es abierta y una es cerrada. Solemne quiere decir que el testamento llena ciertos requisitos de ley que no pueden saltarse so pena de declarar nulo un testamento. Es decir, el testamento es solemne, tiene que apegarse a lo que la ley establece. ¿Y qué establece la ley? Que el testamento puede ser de dos maneras, abierto y cerrado. Abierto, la persona va donde un notario, presenta tres testigos y dice, esta es mi última voluntad, esto es lo que quiero hacer, de esta manera se van a repartir mis bienes, etcétera, etcétera, etcétera. El notario tiene la obligación de consignarlo por escrito, sellarlo en sobrecerrado, frente a los testigos, poner un sello que no se rompa, que se vea si se ha roto o no, y se deposita en la Corte Suprema de Justicia, es el caso del testamento abierto. Y el caso del testamento cerrado, también tiene que llenar la formalidad. Hay una serie de formalidades que la ley establece, pero yo quiero testar, voy, escribo lo que estoy heredando, a quién se lo estoy heredando, lo meto en un sobrecerrado, solo lo conozco yo que soy el testador, lo llevo a un notario y tengo que presentar siete testigos y decirle al notario, además de otras rigurosidades de la ley, decirle al notario, este es mi testamento y el notario solamente pone una nota, una carátula, un sello, la firma de los testigos en la parte exterior del sobre. Y no se conoce nada de lo que está ahí. Los testigos sirven para dar fe de que la persona se presentó y dijo que era su testamento y lo llevan igualmente con todas las firmas y los sellos en la parte exterior del sobre, se deposita en la Corte Suprema de Justicia. Aña María, cuando dijo que se heredaban tres cosas, que eran los bienes, los derechos, las obligaciones, ¿a qué nos referimos con derechos, obligaciones y bienes? Ok, en general, si por ejemplo, un ejemplo es, si hereda, si el que muere tenía, por ejemplo, acciones en una empresa, esos son derechos, ¿sí? Si tenía propiedades, tierra, casas, qué sé yo, esos son bienes, pero los bienes también pueden ser muebles o inmuebles, inmuebles como las propiedades, inmuebles pues cualquier cosa que se entera, que era de su propiedad, que tenga algún valor monetario. Y en el caso de las obligaciones, las deudas. Pero para esto, para que las deudas sean heredables, tiene que haber patrimonio, algo que heredar. Si la persona fallece, tenía deudas, pero no tenía nada a su nombre, ningún tipo de estos bienes, no es posible legalmente reclamarle la deuda a las personas que le sobreviven, porque los que le sobreviven jamás van a adquirir el carácter de heredero, porque no había nada que heredar, ¿me entiendes? Entonces, como no había nada que heredar, la deuda muere con la persona. En el testamento, la persona puede decir a quién le va a dejar cada cosa, ¿verdad? Claro que sí. Puede incluir a quien sea. Ahora, si esta persona muere y no ha hecho el testamento, ¿quién automáticamente, según la ley, aquí en nuestro país, es quien debe heredar? Ok. El artículo 960 del Código Civil establece por orden de prioridad, y conforme esté en el artículo del primero al último numeral, que creo que es el quinto o sexto numeral, es el orden de la herencia. Por ejemplo, en primer lugar, van a heredar siempre la esposa que le sobrevive y los hijos. ¿En igual proporción? En igual proporción. Y luego del numeral 2 al cuarto van bajando los grados de parentesco, y por último, cuando la persona no tiene, perdón, no tiene ningún heredero, le queda a las universidades, por ejemplo, le puede quedar a los hospitales o a las universidades. Y en el caso numeral de tener una propiedad, por ejemplo, una casa que la están pagando, ¿se hereda esa deuda o no se hereda la deuda? La casa se está pagando y el titular en el crédito fallece. Generalmente, todas las deudas hipotecarias en este país tienen un seguro de deuda, que cuando la persona fallece, automáticamente se paga. Y una vez la casa ya pagada, entonces hay que seguir el trámite de herencia. Ya pagada. ¿En qué momento una persona puede renunciar a la herencia? Bueno, y si puede hacerlo, pues. Porque me imagino que, imagínense, le van a dejar una casa de dos millones de dólares. Pero viene y le dice, mire, pero tiene una deuda de cinco. Entonces, es decir, va a quedar con un déficit de tres millones. Exacto. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Se puede renunciar a eso? No. Lo que sucede es lo siguiente. Sí, el heredero en algunas circunstancias tiene el derecho a renunciar, pero esa precisamente no es una, porque ya la ley dispuso la solución. En esos casos, los herederos, siempre cuando van a recibir una herencia, cuando van a ser nombrados herederos, tienen el derecho de aceptar la herencia con lo que se llama beneficio de inventario. Este beneficio de inventario en la ley quiere decir que el heredero recibe a condición de que las deudas se van a pagar hasta el monto de lo que se ha heredado. En este caso, el acreedor sale perdiendo porque los otros tres millones no va a poder recuperarlos si ese es el único bien que tiene el difunto. El que hereda se queda sin nada prácticamente. Es un trámite, nada más queda el nivel de trámite que me declararon heredero, pero se liquidó la deuda. Pero en algún momento puedo renunciar a la herencia y decir, no, yo no quiero eso que me han dejado. Imagínese, a lo mejor me sale allá un tataratatarabuelo, un tío o algo bien lejano. Y la casa está embrujada. Sí, o lo que sea, y yo no la quiero. ¿Puedo renunciar? Sí, puede renunciar. Hay un punto del proceso en el que se puede hacer una renuncia, siempre y cuando se llenen ciertos requisitos, como por ejemplo en el caso de que existan deudas, se tienen que llenar ciertos requisitos, cancelar la deuda, hasta la proporción de la parte de la herencia que a mí me toca. Y si en caso hay un remanente o no, yo puedo renunciar precisamente a eso. ¿Qué tipo de cosas puede incluir en el testamento? Estamos hablando de casas, ¿verdad? Ajá. Pero hay algunas personas que tienen cuadros, obras de arte. Claro que sí. O sea, sí, ¿qué pueden ser? Eso sí considera como bienes. Eso son bienes, son bienes muebles. Y digamos, si tengo un jarroncito así, yo quiero que esta le quede ahí a mi vecina, no sé qué, ¿lo puedo incluir? Claro que sí. La persona, el ciudadano de la República tiene total libertad sobre la disposición de sus bienes y ese es el espíritu del testamento. Respetarlo, así sea, como le dijera, esta pelota de cerámica, que es un adorno que tal vez lo único que tiene es un valor emocional para el que está testando, puede incluirlo en su testamento. Es decir, es su última voluntad y la ley es súper respetuosa precisamente de la voluntad del que está testando. Porque al final muchas de las situaciones a la luz de la ley se resuelven tomando en cuenta que el espíritu de todas estas normativas es respetar y ejecutar, hacer cumplir a cabalidad la voluntad del difunto. ¿En qué momento sería como el adecuado para empezar a hacer un testamento? Cuando la persona... Ah, para hacerlo. Para hacerlo. Bueno, yo creo que esa es una decisión muy, muy emocional. Hay personas que no tienen bienes y no testan nunca porque les da miedo hacer un testamento porque es como admitir que un día no van a estar. O hay casos en los que las personas piensan que van a durar muchísimo más tiempo, que tienen todo el tiempo del mundo para testar, etc. Hay un montón de razones emocionales involucradas. Pero desde el punto de vista financiero, legal, práctico, si usted tiene bienes y usted sabe que tiene herederos y que son muchos o que son varios y que usted conoce la relación de su familia, de su esposo o de su esposa y sus hijos, lo mejor, lo más práctico es dejar las cosas arregladas desde un principio. ¿Por qué? Porque en todo caso el testamento tiene, fíjese bien, la naturaleza de ser revocable en todo momento. Es decir, mientras la persona está viva y se arrepintió perfectamente, puede acudir a revocar, a hacer un nuevo testamento. Hasta dos días antes de morir se puede cambiar el testamento de acuerdo a la ley. Entonces, el momento idóneo es cuando usted está preparado, pero prácticamente lo mejor es que si usted tiene algo que heredar, mejor lo arregle desde un principio. Pero, ¿qué sucede con aquellas personas que ya están en su lecho de muerte? A lo mejor han perdido la conciencia, ya no están tan lúcidos que digamos, y es obligado muchas veces por la familia a firmar ciertos testamentos a conveniencia de alguien. ¿Hay alguna figura en la ley que los proteja? Claro que sí. Bueno, no al difunto, porque ahí no hay protección que hacer. Acuérdese, la persona fallece. ¿Está en el hospital? No, si hacen un testamento en esas circunstancias, la ley ya especifica que todas las condiciones, la persona tiene que, para testar, tiene que saber leer y escribir, tiene que estar en el uso de sus facultades mentales, y por eso mismo es que uno de los requisitos fundamentales es testar frente a tres testigos tres testigos que puedan atestiguar del estado de la persona. Si se da ese caso, vamos a estar frente a un ilícito, frente a algo que no es legal, y ese testamento resultado de una circunstancia de esta es impugnable por otros herederos o por cualquier persona que conozca de la situación. Ana María, ese tema es bastante interesante. Amplísimo. Tenemos un montón de preguntas aquí con Henry que queremos despejar, pero antes de que sigamos preguntándole, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más acerca de este tema de las herencias y deudas. Volvemos. Cansada de esas reuniones donde solo escuchas bla, 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 toma Fosfo B12 Plus Adulto. Yo tomo Fosfo B12 Plus Adulto y nada de eso me cansa. Para que nada te detenga, toma Fosfo B12 y combate el cansancio físico y mental. Un producto de Laboratorios Cofasa El Salvador. Gracias pueblo salvadoreño por su preferencia y sintonía este 15 de septiembre. Más de dos millones de personas conectadas en redes sociales y señal abierta, disfrutando de la fiesta cívica. RSM continúa marcando el paso en la televisión salvadoreña gracias a tu confianza. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Canal 12, comparte con vos consejos prácticos. La tabla de picar tiene rendijas en las que se acumulan impurezas. Exprime un limón en la superficie, déjalo actuar por 15 o 20 minutos, lávala como de costumbre y verás los resultados. Canal 12, comparte con vos consejos prácticos. Bien, continuamos con más de Hola El Salvador. Ana María, ese tema es bastante interesante, todavía tenemos preguntas que continuar despejando. Hay diferentes tipos de testamento. Me mencionaba que uno era el privilegiado. Ah, sí, sí, los testamentos privilegiados son el militar y el marítimo. La ley los contempla como un procedimiento especial y un poco diferente. ¿Por qué? Porque en ese tipo de testamentos la ley dispensa la solemnidad, toda la solemnidad que aplica en nosotros. ¿Por qué? Porque se supone que la persona puede testar, por ejemplo, en el caso del militar, puede estar en una base militar destacado en otro país, en una base militar del país, o puede estar, por ejemplo, en un campo de guerra. Y son situaciones bien particulares en las que la persona puede estar a punto de muerte, a paso de muerte, o puede estar en la creencia firme de que puede no pasar el día, aunque esté, ¿verdad?, pero se va a enfrentar en lucha. Entonces, da ciertas especificaciones de que se pueden saltar todas las formalidades del notario, excepto la de los testigos. Eso que viene pronto. Y puede hacerse frente, por ejemplo, al comandante. ¿Siempre necesita testigos? No, siempre necesita testigos y necesita hacerlo frente al comandante en el caso militar. Y en el caso marítimo, por ejemplo, puede que vayan en un barco en altamar, está sirviendo, puede ser una persona militar también en un barco, o puede ser un ciudadano común y corriente que va en un barco salvadoreño en altamar, fue a pescar, fue, no sé, de paseo en un yate, cualquier cosa, y el capitán del barco puede recibir el testamento. Pero, en el momento en que la situación de peligro da incluso un plazo de 90 días, pasa y la persona falleció en ese periodo, entonces sí hay que observar algunas rigurosidades, como por ejemplo el comandante o el capitán del barco que lo recibió tiene que ponerlo por escrito con los testigos, firman los testigos y de la misma manera se lleva a archivo precisamente o se entrega en la Corte Suprema de Justicia. Ana María, ¿los testamentos pueden ser únicamente por escrito? Digamos, alguna persona que esté en este tipo de situación podría grabar un video y decir, yo quiero hacer mi testamento grabado, porque, quieras o no, es un tanto difícil, porque hay personas que se ven en estas situaciones y se dan cuenta que no han hecho su testamento, entonces dicen, bueno, me voy a meter en esto y a lo mejor puede ser valedero. Y otra pregunta también es que si solo personas pueden heredar, porque en otros países me he dado cuenta de que, digamos, dicen, bueno, yo soy multimillonario, han dicho, y le voy a dejar toda mi fortuna al gato, y salen las noticias que le han dejado esa fortuna al gato, entonces, ¿qué tan válido son esas dos situaciones acá en nuestro país? No, en nuestro país no es posible hacer ese tipo de cosas. Solo personas se lo pueden hacer. Sí, son personas naturales que puedan adquirir la calidad de ser una extensión más del difunto. Una persona con derechos y obligaciones. Pero el millonario que quiere dejar a universidad, a un hogar, una fundación o algo así, sí se puede. Eso sí está contemplado. Y en el primer caso de que si con video y todo eso, la ley en el caso del testamento es totalmente específica en decir que la persona para poder testar, dice, tiene que, al menos con testamento abierto o cerrado, tiene que saber leer y escribir para poder testar. Y en su caso, que no lo sepa, para eso están precisamente los testigos que la ley dispone, que tiene que presentar. Ahora bien, la tecnología ha avanzado mucho. Tenemos el video en el momento. Podemos tomar hasta con los celulares. Por una cuestión emotiva, tal vez puede hacerlo la persona. Sin embargo, esa última voluntad tendrá que seguir el canal que corresponde. Ya sea que está en un barco, que está aquí en el país, en su casita tranquilamente, o que sea un militar destacado. El proceso tendrá que seguirlo, aun cuando en video lo esté diciendo también. Es decir, el video no lo contempla nuestra ley. Contempla otro tipo de solemnidades, que no es el video. Pero por una cuestión emocional lo puede hacer. Sin embargo, ya la ley sabrá cómo tratar una circunstancia de esas. Porque si la persona no siguió el proceso de solemnidad que la ley establece, y solamente lo que existe es un video, lo que van a hacer es seguir un proceso como que si no hubiera habido un testamento, por ejemplo, ¿verdad? Amigos también pueden heredar. Sí. Si la persona no quiere dejarle algo a la familia. Es que vamos a ver, hay un orden para los herederos, pero eso es en el caso que no hay un testamento. Pero una persona que va a expresar su última voluntad en un testamento, puede hacer lo que quiera con sus bienes. Puede dejárselo a quien quiera. Un amigo puede ser. Menos el gato, gente. Hasta una persona que no conozca puede ser, vaya. Interesante. Mira, Ana María, pensando así, de verdad. Yo no he hecho testamento, fíjese. Pues sí, ¿qué me dijo que se necesitaba? ¿Cuántos testigos? Necesitamos, depende, ¿lo va a ser abierto o cerrado? ¿Lo va a escribir usted o lo va a escribir el notario? No, lo voy a escribir yo, así, rápido. Entonces es cerrado, pero lo vamos a saber todo. Sí, medio cerrado, abierto. Necesita siete testigos. ¿Medio cerrado, abierto? Y un notario. Mira, cámara uno, ¿quieres ser mi testigo? ¿Quieres ser mi testigo? Hacerle sí, si estás de acuerdo. Sí, dice, muy bien. Cámara dos, ¿quieres ser mi testigo? Por favor, véame para acá. Y si quieres ser mi testigo, muévalo así, por favor, diciéndome sí. ¿Quieres ser? Sí, también, muy bien. Cámara tres, cámara tres, ahí está sin moverse, pero me dice que sí también, dice. Muy bien, ya tengo mis tres testigos, muy bien. Son siete. En el máster hay varios también. ¿Máster quieren ser mis testigos? Sí, dije, va, todo, acabo de gritar que sí. Muy bien. En este momento, todos mis bienes, va, solo que es mío. Muy bien. Vamos a arrancar. Mire. Tengo una licuadora, no tiene una licuadora, bueno, solo el motor, porque se me quebró el vaso, ya no lo encontré. Oye, entonces, ese se lo voy a dejar a usted, Ana María, oye. Ay, Dios santo. Ahora, ahí le compra el vaso y paga la última cuota, porque me están llegando a cobrar a la casa, oye. Entonces, si qué, le va a salir barato. Entonces, me esté dando la deuda también. Sí, pues sí. Te voy a tener que vender el motor de la licuadora para pagar la deuda. Cinco pesos debo, ahí los paga, oye, pero le va a caer un motor bueno. Bueno, tengo... O sea, no lo va a poder ocupar, porque este vaso ya no funciona. Tengo una docena de calcetines. Lo voy a ir a empeñar. Una docena de calcetines, seis los usé, y tres hay con hoyo, es decir, hay tres nuevos. Eso se lo voy a dejar a nuestro productor, a Eduardo Navas. Pero yo sé que usted tiene acciones en una empresa, y eso no las está poniendo. Mire, tengo acciones en la tienda de la niña Conchita. Niña Conchita, tengo 200 acciones ahí. ¿Y el carro? Ahorita puedo decir, es la mejor parte. No, con tan solo que no me heredes tu tanga, Animal Prince. ¡Ey, hombre, cómo sabías! ¡Suficiente! ¡Cómo sabías! ¡No quiero! Espérate, tanga, tanga de leopardo. Leopardo, leopardo. Allá está la pavo, ahí. Ana Yancy, ahí está, Ana Yancy. ¿Puedo renunciar a esa herencia? Claro que sí, renuncio. Eso no tiene deuda, ella está libre. Sí, ella está libre, ¿verdad? Pero está sucia. No, no, viene con el olor, para que me recordé más tiempo, ¿viste? Cuando me extrañé, vos la agarrás y le hacés, ¡ay, cómo extraño a Henry! Decir, ¡ay, si era buena persona! Y le pegás así, y le inhalamos. ¡Qué bien! Decir, ¡ay, hombre, ya no tengo a Henry! Cuando te sientas triste, oye, ¡ay, cómo me siento de triste! Hasta la pestaña despegada, tengo ya. Vaya, Ana María, ¿me firma aquí, por favor? Ana María, creo que no está en sus facultades mentales, ¿no le firma, Ana María? Ahí está, gracias. No está en sus facultades mentales. Y los 200 millones de dólares que tengo aquí, se los voy a dejar a mi gato, oye. Yo sí, aquí, a gato. Ahí está, muchas gracias. Ese es mi testamento. ¿Puedo renunciar? ¿Puedo firmar y renunciar? No me puede, no se puede. Según el artículo 2375 del Código Civil y no sé cuál otro, dice que no, no me puede renunciar. Y según el código, no sé qué, 21, no sé qué, dice ahí una cláusula. ¿Qué Ana María nos dé los datos? ¿Cómo la podemos contactar? Ok, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico en oficina, que es asesoría, arroba, logroscb.com. Asesoría, logros, asesoría, arroba, logroscb.com. Y búsquenos siempre en las redes sociales como Logros S.B. en Instagram y en Facebook. Y también, pues, pueden llamarnos a nuestro teléfono en oficina, que es el 2264-4939. Y, bueno, la cita inicial de consulta en nuestra oficina es completamente gratis, porque es una cita que sirve de diagnóstico para evaluar su situación, su problema, y ver qué solución podemos aplicar. Especialmente, pues, en el caso de las deudas, que la gente también muchas veces se pregunta qué vamos a hacer con esto, sobre todo cuando el deudor tiene bienes que perder. Entonces, llámenos sin ningún compromiso, haga sus citas, síganos en las redes sociales, porque también nosotros colocamos mucha información respecto de todos los temas de interés del dinero. Claro, información educativa. Así que mil gracias, Ana María. No deje de esto de último.